El domingo pasado, un domingo normal, estaba con mi hijo en una finca patinando y me caí y me quebré la muñeca como en mil pedazos. ¿Cuál es la ventaja y la tranquilidad de haber hace 10, 12 años planeado y organizado mis finanzas? Que cuando pasa un accidente, un imprevisto así, yo nada más decido a qué hospital quiero ir, tengo mi seguro médico, tengo el deducible ahorrado para poder pagar, lo único que hay que pagar, lo demás lo cubre, un buen seguro. Y además tengo la gran ventaja de que no importa si es domingo, porque el lunes no tengo que estar en una oficina, porque hace muchos años aprendí, y es lo que enseñamos hoy en LIBER en nuestra escuela, que es muy importante tener todo cubierto para que en la vida los problemas como este no sean problemas, sino que sean gastos. Te invito a agendar una llamada con nuestro equipo para aplicar a MasterKit el programa de libertad financiera y que vos también puedas vivir con la misma paz.